Arrancamos porque después de que de primera mano en exclusiva se hiciera oficial la pelea entre Alfredo Adame y el cazafantasmas Carlos Trejo, el actor nos comparte cómo se prepara para el encuentro. A unos días de que se haya hecho oficial ante el público el futuro encuentro de Alfredo Adame y Carlos Trejo en un ring de boxeo, el actor se está preparando para cuando llegue ese día. Entrenándome duro, sí, al gimnasio y al taekwondo tres veces a la semana para cerrarle el hocico a este mamarracho. Adame está seguro que Trejo no tiene oportunidad contra él y aseguró que ganará esta pelea. Tengo desde los siete años en las artes marciales y me la he vivido en el trompo toda la vida. Me mandó una foto que me había tirado los dientes y que me agarró en perisur y que es un mitómano y es un fantoche mamarracho. Cree que el cazafantasmas tiene miedo de enfrentarse a él y es por eso que está poniendo pretextos para no subirse al ring. Uno si quiere subir pone pretextos que quiere un millón de pesos. ¿Ustedes creen que valga un millón de pesos ese mamarracho? Que no quiere donar. Yo voy a donar la bolsa, lo que me toque y la empresa también, IC Media, va a donar para una casa de niñas abusadas, psicológica, sexual y físicamente en Monterrey, Nuevo León. Él no, que él no quiere donar su dinero, como es un muerto de hambre, que no tienen que caerse muerto y que quiere ganar un millón de pesos, pues está loco. En los próximos días, Alfredo estará ofreciendo una conferencia de prensa para dar detalles de este encuentro. Se las voy a presentar a ustedes. Seguramente el próximo viernes vamos a dar una conferencia de prensa donde voy a presentar a la persona. Para presentar el contrato y para todo el rollo. Ahí está. Fíjense que a mí ya me decepcionaron. ¿Por qué, gurú? Porque tú cuando en realidad quieres hacer algo, vas y lo haces. O sea, no necesitas un millón de pesos, un ring, las formas y demás. Entonces, el cazafantasmas se pasa diciendo del pene de pequeño, según esto, de Adame. Teatro, ¿no? Demasiado teatro. Y después Adame también. Entonces, lo último que me pone Alfredo es que él está registrado, no sé qué, de artes marciales, comisión de box y lucha libre y artes marciales, como cinta negra. Entonces, él no le puede pegar al cazafantasmas porque lo denuncia. Entonces, ¿para qué? Te voy a romper los hicos y en realidad no le pueden pegar. Y ahora resulta que no pueden cobrar tampoco, que no pueden cobrar. Entonces, yo creo que era todo un show. Yo hubiera pensado que estaba armado por estos, pero no, porque Carlos Tejo empezó a mandar unos audios. De Alfredo, dame un sexting, o sea, bueno. Sí, o sea, de boca muy cachosa. Mensajes con fines sexuales. Con fines sexuales decía, y es que es un pederasta porque son menores de edad. Y obviamente aquí yo no los pasé porque primero no somos quién para romper la intimidad. Punto número uno, punto número dos. Yo no sabía si eran menores de edad. Exacto. Entonces, yo no me iba y pasó en otros programas. Después de esto, hablé con Alfredo y se los enseñé y me dice, sí, ese teléfono se quedó en casa de Susana Quintana y Susana Quintana se las dio al cazafantasma. Pero son mensajes que efectivamente no sabemos para quién los envían. No se puede decir absolutamente nada de eso. Lo que sí es que es mucho teatro. Y si se va a hacer... Va a ser una conferencia de prensa de él, Alfredo, el viernes. ¿Para qué? Va a hacer la conferencia. No sé para qué. O sea, aquí le ponemos el programa. Es más, ya tengo un gimnasio donde nos prestan las instalaciones. Ah, tú ya arreglaste, amigo. Muy bien. El de La Sierva, donde Gustavo, mi hijo, toma dos. Ah, claro, claro, claro. Jorge La Sierva me dijo, a ver, y si quiere yo los entreno, Gustavo. Y le digo, no, espérame, no sé si quieren y tengan tiempo. Pero él presta sus instalaciones, el Jorge La Sierva en palmas, 530 en las lomas, para que se lleve a cabo la pelea. Y ¿sabes qué? Esto tiene todavía mucho más, como mucho más picante, porque ellos están en broncas desde hace muchos años atrás, todavía cuando el señor trabajaba en otra televisora, que le echó el teatrito abajo con la casa embrujada esta de cañitas, en donde Alfredo Adame comprobó que este señor echaba mentiras y que pagaba por las psicofonías y que hasta la cárcel lo metió. Esto sí va a ser como el momento de desahogarse ese odio, pero pues como ojalá de lengua no nos pongamos un lado. Y Susan Quintana inmediatamente entra en acción, porque le dice a Damián, aquí están y entro con letitos. Y Susan Quintana le manda un mensaje. Si está chimuelo, yo lo acompañé al dentito. Mira, Susan puede salir así, round uno, así arriba del ring. Round dos, o sea, para que también tenga injerencia, ¿no? En él. Y Mona Noguera también. Ay, chihuahuey, ¿yo por qué? Compramos palomitas y vamos a ver el show. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.